Hay poder en el nombre de Cristo, cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes, sé cómo terminará, sé cómo terminará. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Díselo todo, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Díselo todo, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, por la batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, por la batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, por la batalla es tuya, Señor. La batalla es tuya Señor La batalla es tuya